Fue enviado a la cárcel un hombre por ser el presunto autor de un feminicidio en contra de una joven de 21 años en Lebrija, Santander. El hombre identificado como Michael Eduardo Noriega, quien estaría pretendiendo a la mujer desde hace meses, habría llegado hasta la vivienda de la joven en la vereda San Gabriel y ante su negativa desenfundó un arma y le disparó, ocasionándole una herida mortal que terminó con su vida. Por solicitud de la Fiscalía, el individuo fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas.